¿Qué haces de salvo a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita lisiada ¡De mi ladito! Este lo dije Que no se te ocurriera poner los ojos en él ¡Y lo pusiste! ¡Escogea, babosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida, inválida del demonio! ¡Déjala, señorita! ¡No se le ocurra, te quita! ¡Qué le haces con el crimen, Liz! ¡Quítese, vieja porra! ¡Que la voy a matar! ¡Por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, Muzia! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú, me salvaste con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya mi propia! ¡Ya te atendió! 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 ¡No! ¡No! ¡Esta mujer está loca! ¡Se le ha metido el demonio! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Ya, por Dios! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Esuelve! ¡Suéltame! 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 ¡Baldito! ¡Baldito! ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Ya te atendió! ¡No he matado! ¡No he matado! ¡No he matado! ¡No he matado! ¡Ayúdenme, Esperanza! ¡Ayúdenme, Esperanza! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Haz algo! ¿Yo qué? ¡Suéltame! ¡Llévatele, niña! ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Suéltame, Fernando! ¡Tú ve cómo es ver a la señora! ¡Yo agarro a Soraya! ¡No! ¡No! ¡Suéltame, señora! ¡Señora la gata esa! ¡Suéltame! ¡Casi no está muerta, la termino de matar! ¡Suéltame! ¡Está vivando! ¡Ayúdenme, mi niña! ¡Esa mujer me va a matar! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! ¡Suéltame! ¡De mí no se van a burlar! ¡Aún no te vayas a la cárcel! ¡Ve a la sala a buscar a Dios! ¡De mí no se burla! ¡Y la niña! ¡Déjala aquí! ¡Depúrate! ¡Tú eres el que más daño me ha hecho! ¡Más que tu padre! ¡Va a esconderte donde puedas, Alicia, por favor! ¡No, no! ¡Yo me quedo aquí! ¡No las tienes! ¡Venga, Alicia! ¡Me las vas a pagar! ¡Cuidado, hermanito! ¡Me las vas a pagar! ¡No basta, señora! ¡No basta! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Todos me los van a robar! ¡De mí no se burlan! ¡Suéltame! ¡Ve! ¡No te hirió! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí, en el brazo! ¡Ay, sí! ¡Ahí estás! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡Ay, no! ¡No, déjame! ¡Ya, coño, ya! ¡Quiero terminar, coño, ya! ¿Te parece a poco lo que hiciste? ¡Suéltame! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Déjame a robar! ¡Hasta aquí a mí! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Nandito! ¡Esperanza! ¡Por mi culpa! ¡Por defenderme! ¡Los mató a los dos!